Capítulo 8 La ética de la compasión Tal como señalamos anteriormente, todas las grandes religiones del mundo hacen hincapié en la importancia que tiene el cultivo del amor y la compasión. En la tradición filosófica del budismo se describen los distintos niveles de realización que puede alcanzar este afán. A nivel más elemental, la compasión, ninje, se entiende sobre todo en términos de simple empatía. Esto es, nuestra capacidad de captar y en cierta medida compartir el sufrimiento de los demás. Sin embargo, los budistas y tal vez los adeptos en otras religiones, creen que esto es algo que se puede desarrollar a tal extremo que no solo surja nuestra compasión sin el menor esfuerzo, sino que también sea incondicional, indiferenciada y de amplitud universal. Así se genera un sentimiento de intimidad hacia todos los seres que sienten, incluidos por supuesto aquellos que podrían perjudicarnos. Y ese sentimiento tiende a compararse en la literatura al uso con el amor que tiene una madre por su único hijo. No obstante, esta idea de ecuanimidad hacia todos los demás no está considerada como una finalidad en sí misma. Más bien se entiende como una suerte de trampolín hacia un amor todavía más grande. Como nuestra capacidad de empatía es algo innato, y como la capacidad de raciocinio es una facultad también innata, la compasión participa de las características de la propia conciencia. El potencial que hemos de desarrollar es por consiguiente estable y continuo. No se trata de un recurso que podamos emplear al máximo, tal como se emplea al máximo el agua cuando la hervimos. Y aunque pueda describirse como si se tratase de una actividad, nada tiene que ver con una actividad física para la cual nos adiestramos y nos entrenamos, como podría ser el salto de altura o de longitud, actividades en las cuales llegamos a un punto determinado más allá del cual sería imposible superarnos. Al contrario, si intensificamos nuestras sensibilidades al sufrimiento, abriéndonos deliberadamente a él, podríamos llegar a ampliar nuestra capacidad de compasión hasta el extremo de sentirnos conmovidos incluso por los sentimientos más nimios de los demás y abrumados por nuestra parte de responsabilidad en ellos. Esa es la causa de que la persona compasiva se dedique por entero a ayudar a los demás para que superen tanto sus sufrimientos como las causas que los originan. En tibetano, este nivel máximo de realización se denomina Niñe Chen Mo, que se traduce literalmente por gran compasión. No pretendo dar a entender con esto que cada individuo debe alcanzar esos estados tan avanzados de desarrollo espiritual con el objeto de llevar una vida íntegramente ética. Si he descrito el Niñe Chen Mo, no es porque sea una condición previa de la conducta ética, sino más bien porque entiendo que llevar la lógica de la compasión hasta sus niveles más elevados puede funcionar como una poderosa fuente de inspiración. Con tan solo mantener la aspiración de desarrollar el Niñe Chen Mo, o gran compasión, en calidad de ideal, esa intención tendrá naturalmente un impacto muy significativo en nuestra actitud, basarnos en el simple reconocimiento de que al igual que yo, todos los demás tienen el deseo de ser felices y de no sufrir, nos servirá de recordatorio constante en contra del egoísmo y la parcialidad. Nos recordará que muy poca cosa puede obtenerse de ser amables y generosos, solamente por confiar en ganar algo a cambio. Nos recordará que los actos motivados por el deseo de crearnos un buen nombre o una buena reputación siguen siendo actos egoístas, por mucho que puedan parecer actos de amabilidad y desprendimiento. También nos recordará que nada tienen de excepcional nuestros actos de caridad para con aquellas personas a las que nos sentimos muy cercanos. Y nos ayudará a reconocer que la predisposición que con toda naturalidad sentimos hacia nuestros familiares y amigos es en realidad algo indigno para servir como fundamento de nuestra conducta ética. Si reservamos la conducta ética para aquellas personas a las que nos sentimos muy cercanos, corremos el peligro de descuidar la responsabilidad que tenemos para con aquellas personas que se encuentran fuera de ese círculo. ¿A qué se debe? En tanto los individuos en cuestión sigan satisfaciendo nuestras expectativas, todo va bien. En cambio, si fallan, cualquier persona a la que consideremos un amigo muy querido puede convertirse al día siguiente en nuestro peor enemigo. Tal como vimos con anterioridad, tenemos cierta tendencia a reaccionar de mala manera con todos aquellos que amenazan el cumplimiento de nuestros deseos más preciados, aun cuando puedan ser nuestros familiares más próximos. Por esta razón, la compasión y el respeto mutuo ofrecen una base mucho más sólida para entablar nuestra relación con los demás. Lo mismo vale en el caso de las relaciones de pareja. Si nuestro amor por una persona se basa sobre todo en la atracción, ya sea por su apariencia física o por alguna otra característica superficial, es probable que nuestros sentimientos por esa persona se evaporen con el tiempo. Cuando se pierde esa cualidad que tan atractiva y tan irresistible nos resultaba, o cuando descubrimos que deja de satisfacernos, la situación puede cambiar radicalmente a pesar de que se trate de la misma persona. Esa es la razón de que las relaciones que se basan pura y simplemente en la atracción sean casi siempre inestables. En cambio, cuando empezamos a perfeccionar nuestra capacidad de compasión, ni la apariencia física del otro ni tampoco su comportamiento podrán afectar a nuestra actitud subyacente. También, hemos de considerar que nuestros sentimientos hacia los demás dependen en gran medida de las circunstancias en que se encuentren. Al ver a alguien que tiene una discapacidad, la mayoría de las personas sienten simpatía hacia esa persona. En cambio, al ver a otros que tienen más dinero, una mejor educación o una posición social más favorecida, son muchos los que se sienten de inmediato envidiosos y competitivos. Nuestros sentimientos negativos nos impiden verificar la igualdad que existe entre los demás y nosotros. Olvidamos que son como nosotros y que tanto si tienen suerte como si pasan por el infortunio, tanto si están alejados de nosotros como si no son cercanos, desean ser felices y evitar el sufrimiento. Por eso, la pugna consiste en superar esos sentimientos de parcialidad. No cabe duda que desarrollar una genuina compasión por nuestros seres queridos es el punto evidentemente más apropiado por el cual empezar esa lucha. La repercusión que puedan tener nuestros actos sobre nuestros seres más queridos será por lo común mucho mayor que sobre los demás. Por consiguiente, las responsabilidades que tenemos contraídas con ellos son mayores. Sin embargo, es preciso reconocer que, en definitiva, no existe razón alguna para obrar de forma discriminada en su favor. En ese sentido, nos encontramos en la misma situación que un médico que se halla entre 10 pacientes que sufran una misma enfermedad. Todos ellos merecen por igual el tratamiento. No obstante, no debe suponer el lector que lo que en este punto se defiende es un estado de indiferencia y desapego. El cambio esencial, cuando empezamos a ampliar nuestra compasión a todos los demás, consiste en mantener un mismo nivel de intimidad como el que sentimos hacia las personas que nos resultan más cercanas. Dicho de otro modo, lo que tratamos de dar a entender es que necesitamos esforzarnos por alcanzar esa igualdad de trato en nuestras relaciones con los demás, ya que ese es el terreno bonado en el que podremos plantar la semilla del ninja Chen Mo, del gran amor y la compasión. Si podemos empezar a relacionarnos con los demás sobre la base de esa ecuanimidad, nuestra compasión no dependerá del hecho de que tal persona sea mi esposo o mi esposa, mi pariente o mi amigo. Más bien, podremos desarrollar un sentimiento de cercanía hacia todos los demás partiendo del reconocimiento puro y simple de que, al igual que yo, todos los demás desean de ser felices y evitar el sufrimiento. Dicho de otro modo, empezaremos a relacionarnos con los demás sobre la base de su naturaleza sintiente. Una vez más, tenemos la posibilidad de pensar en todo esto como si fuese un ideal. Un ideal sumamente difícil de alcanzar. Yo al menos lo considero un ideal profundamente inspirador y sumamente útil. Pasemos a considerar ahora el papel del amor compasivo y de la amabilidad y la bondad en nuestra vida cotidiana. El ideal consistente en desarrollarlo hasta el punto en que sea incondicional. ¿Significa que habremos de abandonar nuestros propios intereses por completo? Ni muchísimo menos. En realidad, esta es la mejor forma de estar al servicio de nuestros intereses. Desde luego, incluso podríamos decir que constituye el camino más sabio para el cumplimiento de nuestros propios intereses. Y es que, si es cierto que cualidades tales como el amor, la paciencia, la tolerancia y el perdón son precisamente aquellas en las cuales consiste la felicidad, y si también es cierto que el ninge, o compasión, tal como la he definido, es a un tiempo la fuente y el fruto de dichas cualidades, es evidente que cuanto más compasivos seamos, mayor será el trecho que hayamos avanzado en el camino hacia nuestra felicidad. Por eso, cualquier suposición de que la preocupación por los demás, aun cuando sea una cualidad noble, es asunto exclusivamente propio de nuestra vida privada, tiende a pecar de miope. La compasión pertenece a todas las esferas de la actividad, incluyendo, por supuesto, el trabajo. Sin embargo, en este punto debo reconocer la existencia de una percepción que comparten muchas personas, al parecer, según la cual la compasión, si no llega a ser de hecho un impedimento, al menos resulta irrelevante en la vida profesional de las personas. Personalmente, yo diría no solo que es irrelevante, sino que cuando brilla por su ausencia nuestras actividades con el riesgo de ser destructivas. Eso se debe a que cuando ignoramos el impacto que nuestros actos puedan tener sobre el bienestar de los demás, es inevitable que terminemos por lastimarlos. La ética de la compasión ayuda a proveer el sentimiento necesario y la motivación requerida para obrar con contención y para cultivar la virtud. Cuando empezamos a desarrollar un genuino aprecio por el valor de la compasión, nuestra actitud hacia los demás comienza a cambiar automáticamente. Esto es lo único que puede servir como poderosa influencia sobre el modo en que llevamos nuestra vida. Por ejemplo, cuando surge la tentación de engañar a los demás, nuestra compasión hacia ellos nos impedirá pensar siquiera en esa opción. Y cuando nos damos cuenta de que nuestro trabajo corre el peligro de ser explotado en detrimento de los demás, la compasión nos llevará a renunciar a ello. Por pensar en el caso imaginario de un científico cuyas investigaciones tienen la probabilidad de ser una fuente de sufrimiento, éste sin duda lo reconocerá y actuará en consonancia aun cuando ello signifique el abandono de su proyecto. No negaré que pueden plantearse genuinos problemas cuando nos dedicamos al ideal de la compasión. En el caso de un científico que se sintiera incapaz de proseguir en la dirección en que lo lleva su trabajo, esto podría traer a la pareja serias consecuencias para él y para su familia. Del mismo modo, quienes se dedican a una profesión centrada en el cuidado de los demás, como los médicos, los trabajadores sociales, etc., e incluso, en el caso de quienes cuidan de una persona en su casa, a veces pueden verse tan exhaustos a raíz del cumplimiento de sus deberes que incluso pueden sentirse abrumados por completo. Una constante exposición al sufrimiento ajeno, unida a veces al sentimiento de que el trabajo propio no es valorado de manera suficiente, pueden provocar sentimientos de desamparo e incluso de desesperación. También puede ocurrir que los individuos entiendan que están desarrollando una serie de actos generosos de puertas afuera, tan solo porque sí, y de ese modo se limitan a cumplir con lo que de ellos se espera, sin poner el menor entusiasmo. Por supuesto, más vale esta actitud que la contraria, aunque si no se corrige a tiempo, puede conducir a un alto grado de insensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Si eso comienza a suceder, lo mejor es renunciar por un tiempo a esta dedicación y hacer un esfuerzo a propósito para volver a despertar esa sensibilidad adormecida. Para ello puede ser útil recordar que la desesperación jamás es la solución a ningún problema, es más bien el fracaso definitivo. Por tanto, según un dicho popular tibetano, aunque la cuerda se rompa nueve veces, será preciso atar los dos cabos una décima vez. De esta manera, incluso si fracasamos en definitiva, al menos no tendremos ningún sentimiento de pesar. Y si combinamos esta sabiduría con una clara apreciación de nuestro potencial a la hora de beneficiar a los demás, nos daremos cuenta de que podemos comenzar a restablecer nuestras esperanzas y nuestra confianza en nosotros mismos. Es posible que algunos pongan objeciones a este ideal sobre la base de que al participar del sufrimiento ajeno, nos imponemos ese sufrimiento a nosotros mismos. Hasta cierto punto hay que decir que es verdad. Sin embargo, yo entiendo que existe una importante distinción cualitativa que es preciso trazar entre la experiencia del propio sufrimiento y la experiencia del sufrimiento ajeno que compartimos. En el caso del propio sufrimiento, habida cuenta de que es algo involuntario, se tiene una sensación de opresión. Parece como si procediera de fuera de nosotros. Por contra, al compartir el sufrimiento de otra persona debemos integrar a determinados niveles una cierta voluntariedad que es por sí misma indicio de que existe una cierta fuerza interior. Por esta razón, la turbación que puede causarnos tiene unas probabilidades de paralizarnos considerablemente menores que nuestro propio sufrimiento. Por supuesto que, incluso como ideal, la aspiración a desarrollar esta compasión incondicional resulta desalentadora. La mayoría de las personas, y entre ellas me incluyo, ha de esforzarse muchísimo para alcanzar siquiera el punto en el que resulta fácil poner los intereses de los demás a la par de los propios. De todos modos, no debemos permitir que esto nos desanime. Y así, como no cabe duda de que surgirán obstáculos en el camino hacia el desarrollo de un corazón genuinamente cálido, existe un profundo consuelo en el hecho de saber que al hacerlo estamos creando las condiciones necesarias de nuestra propia felicidad. Tal como dije antes, cuanto más verdaderamente deseemos beneficiar a los demás, mayores serán la fuerza y la confianza que desarrollemos, mayores la paz y la felicidad que experimentemos. Si todavía nos pareciera algo improbable, vale la pena preguntarse de qué otro modo podríamos hacerlo. ¿Mediante la violencia y la agresión? Por supuesto que no. ¿Mediante el dinero? Puede ser, pero solo hasta cierto punto y nunca más allá de ese punto. En cambio, mediante el amor, compartiendo el sufrimiento ajeno, reconociéndonos claramente en todos los demás, sobre todo en los más desfavorecidos, en aquellos cuyos derechos ni siquiera se respetan y ayudándoles a ser felices, es innegable que sí. Mediante el amor, mediante la amabilidad, mediante la compasión, establecemos la compresión entre nosotros y los demás. De ese modo se forjan la unidad y la armonía. La compasión y el amor no solo son lujos. Al ser las fuentes de la paz interior y exterior, son fundamentales en la continuada supervivencia de nuestra especie. Por una parte constituyen la no violencia en acción. Por otra, son la fuente de todas las cualidades espirituales, el perdón, la tolerancia y todas las demás virtudes. Sobre todo, son precisamente aquellos que da sentido a nuestros actos y los convierte en algo constructivo. No puede ser de ninguna manera asombroso que haya personas dotadas de una excelente educación ni que haya personas sumamente ricas. Solo, cuando el individuo tiene deberes un corazón cálido, valen la pena tales atributos. Por eso, a quienes dicen que el Dalai Lama no es realista cuando aboga por esta clase de amor incondicional, yo les animo a que sin embargo lo experimenten. Descubrirán que cuando llegamos más allá de los estrechos confines del interés propio, nuestros corazones se colman de fuerza. La paz y la alegría pasan a ser nuestros compañeros inseparables. Rompen toda clase de barreras y a la postre destruyen la idea de que mis intereses son independientes de los intereses de los demás. Más importante aún, en lo que a la ética se refiere, allí donde viven el amor al prójimo, el afecto, la amabilidad y la compasión, descubrimos que la conducta ética es algo automático. Las acciones éticamente íntegras surgen con toda naturalidad en el contexto de la compasión.